Gaby Holanda, el gordo de oro, por la caña en off-flo, los honderdos. La playa está mala, hemos vivido en guerra toda la vida, tenemos más cocodrilos que en Florida. Papi somos los duros, haciendo monetaria con el puro, tú estás caído, te vieron comprando un fili con menudo. Tranchareando y yo le saco el jugo al contrabando, no me quieren ver jodido, pero yo sigo joseando y ando ready. Nunca corro por las ever ready, los dejo que sueñen, los caigo y los mato como Freddy. Marioneta, el mono sabe del palo que trepa las estrellas, le paso por el lado como un cometa. Capazón, que yo ni con el puro se lucró, los que estaban viendo el paso los tengo peñando todo. La playa está mala, en guerra se vive, no me confíes, sobrevive. La playa está mala, en guerra se vive, no me confíes, no me confíes, sobrevive. Uno a la vez, en esto hay que meterle como es, cuidarse del vino, ponerlo en pausa o el seré. Matarlos de tres, penetren la cara al estompié. Estamos en el 2011, papi, yo sigo de pie. Duro es el formato, tú no aguantas el maltrato, aquí no hay trato, puedes perder fácil el olfato. Guerra verdadera y de cualquier manera, ya nadie se motiva, yo ni a salir pa' afuera. Quieren plantar bandera pa' subir las escaleras y coronarse, se les olvida que pueden quedarse. En cualquier momento, tu movimiento será lento, te pillas, te dan uno a poco y va a parar ese reto. La playa está mala, en guerra se vive, no me confíes, no me confíes, sobrevive. La playa está mala, en guerra se vive, no me confíes, no me confíes, sobrevive. No sirva, no sienta la descarga, escúcheme y luego deben fama que después de esta canción llamarán los que pichaban. Los que hablaron mucha mierda, el cabezote no me suelta y los que intentan pasarme por encima, se revientan de la envidia, no soportan la presión, el empuje tan poderoso que a tu gata le gustó. Espera, cálleme, seré por tal abusador, masacrando sin perdón a estos raperos de cartón. Vendiendo el bombillón con una dosis del mejor lírico de moletor que va a sonar hasta en Japón. Con Durango estoy matando, la callosa está temblando y nosotros a la Green Monster los hechimos cerrando. Hay buena gente de trombosis, de Puerto Rico a New York, hipnosis. Te causo cuando sobo la clave, don't give a fuck, papi. Yo nací con suerte y el completo FN pa' en la cara meterte. No existen líos porque a nadie confío. La sequía nunca afecta a mi propio sembradío. Pana mío, mientras tú sigues contigo, tu mujer sigue tirando los pateados y pipío. Los amos activaos, locos por encontrarte, como con 20 trecatos pa' satelitiarse. No seas malito, banda, póngate un parte, que las hozamas mueren por visitarte. La calle está mala, en guerra se vive, no me confíes, no me sobrevives. La calle está mala, en guerra se vive, no me confíes, no me sobrevives. Baja los sacos, busca Ñengo y a polaco, estos cabrones están en falta de maltrato. No existe problem en el micrófono, estamos claros como la letra Johnny Tom. Vivo sin miedo, yo se lo que doy. Yo soy castao y pa' encima todo el tiempo voy. Que tú pensabas loco que me iba a quitar. Te jodiste bobo, me tienes que soportar. Acuérdate, aquí nadie es inmortal Vas a ver la FN cerca de tu cristal La calle está mala, ya dos por chavo está la pala Anda por la orilla loco y ten cuidado si te repala La calle está mala, en guerra se vive No me confíes, sobrevives La calle está mala, en guerra se vive No me confíes, sobrevives En fuego todo el tiempo La calle está mala, ya, ya Pa' quien sepa lo que hay De borrante el mapa Durango, Johnny Stone Los Underdogs Oh, shit 20 pesos pa'l pegar Sin discusión ninguna Oye, saluda a Chris Motter, allá A Gavi Holanda, el gordo de oro que está por ahí Me maté toda la belleza Yeah, Buster Melody, Real Melody en la fucking pista Destruyendo Y a G for life, baby Del lado acá, es que están los duros Activao La nueva generación de mixtape Shut up Si no queremos arreglo, el que quiera arreglo Que vaya por una floristería He 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 Gracias.